Es que se ha quedado sin trabajo. Y está matando a la gallina de los bodios. Está actuando de una forma diferente. Él sabe que a Ángel lo adora. Él lo sabe. Yo sigo creyendo que se está inyectando mucho, mucho esteroides y eso lo está haciendo perder la cabeza. Mi hija dice que es un psicópata, me parece que puede llegar a eso. La maltratada psicológicamente. La adjetiva le insultaba canera, drogadicta, era una mujer de cárcel y Ángel se soportaba eso, lloraba. ¿Y ayuda de parte de la familia Jean Paul económica? Más bien, Ángel ayudaba, los ayudaba. Y él no aporta absolutamente nada, no aportaba, no aporta nada. Ángel se siente desesperado, que tiene que cargar el peso del hogar. No tiene trabajo en Lima. Algunos se lo llaman para algunos eventos en provincia, pero son eventos en que si no va él, no la deja ir a ella. Cuando Ángel estaba embarazada, él viajó a Estados Unidos. Justo fue cuando ganó el concurso de Romero en reality. Yo creo que fueron 8 mil dólares. Pagó, creo, un mes de casa. Y le dijo a Ángel que tenía una propuesta para Televisa, que se iba a hacer un casting. Acababa de salir de embarazo, no tenía trabajo. La dejó en deudada y se fue a Estados Unidos. A veces que allá fracasó en todo. Se tiró la plata. Después estaba por internet, eso sirve conza, porque lo vi llorando. Pidiéndole, por favor, a Ángel que lo traiga a Lima, para que le pague el pasaje, porque está viviendo, cantando en las calles, pidiendo limón, hay que vivir en albergues. Pero ha tenido reacciones. Por más, voy a la casa y veo la puerta que está partiendo. Ella se encierra para evitar los pleitos y él, a puñetazos. Aunque el otro día dice que puso el pie y la puerta de Rajón, si tuviera la puerta completamente, qué grueso. No se rompe así nomás. Esas cosas yo creo que son consecuencias de las drogas que se inyectan, que es esteroide. Tiene mucha fantasía. Lo está haciendo agresivo, violento. Están en los videojuegos, ahí matando asesinos, soldados, muy inmaduros. Además, se la conoció a Angie y todo le vino fácil. Todo eso se lo debe a Angie. Intruso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.